Los habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, deben sentirse orgullosos de que tras la volcadura de un camión de galletas, la gente no se haya arremolinado para cometer actos de rapiña, sino que, por el contrario, se organizaron para recoger y acomodar los productos caídos. Una usuaria de Facebook, quien pasaba por ahí, posteó. No soy una fotógrafa experta y a lo mejor las imágenes no transmitan lo que voy a decirles, pero estoy orgullosa de mi Juárez y su gente, porque he visto en muchas noticias como la gente en otros lugares hace rapiña de la desgracia de un choque cuando hay mercancía de por medio. Y hoy me tocó hace un momento ver un choque, ver cómo salían las cajas de galletas volando y cómo gente se acercó y yo esperaba verlos correr con la mercancía, pero no, recogían la mercancía regada y la orillaban a la banqueta, una ambulancia pasaba en ese momento y se quedó a ver cómo estaban todos. Nadie hizo rapiña, al menos en lo que el cambio de semáforo me permitió ver. El acto se ha llevado las palmas en redes sociales, solicitando encarecidamente que todos los mexicanos se comporten de la misma manera cuando el conductor de algún medio de transporte sufra accidentes similares. Gracias. Gracias.